hola amiguitos qué tal bienvenidos de nuevo al canal bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar va a contar las novedades que ha traído el parche 2.12 de ghost of tsushima que se basa principalmente o casi única y exclusivamente en las los cambios que se van a poner en lo que ya han llegado al modo multijugador a costos tsushima legends así que bueno sin más dilación pues vamos a empezar yo creo para comentar un poquito todas las notas de parche o lo voy a ir relatando y luego pues vamos a ver las novedades a nivel de clase y demás o los pequeños cambios que ha habido o no tan pequeños depende del tipo de personaje que usáis o afectará más os afectará menos ya digo que si soy samurai vaya a llorar un poquito nos dice que el parche 2.12 incluye los siguientes cambios lo primero algo que habíamos demandado hace muchísimo tiempo los jugadores y no lo es no se ha escuchado shaker punch es que los modos supervivencia y rivales los puntos de aparición del enemigo es decir los respawn del enemigo van a ser totalmente aleatorios y van a cambiar con cada partida es decir adiós a esas rutas prefijadas que ya sabíamos las chuletas y demás o los spammer que se iban a las zonas de aparición de los enemigos para hacer kills pues eso ya se ha acabado porque se va a aleatorizar estamos hablando de los modos normales o sea es decir oro plata y bronce puntualización es que en el modo supervivencia pesadilla se va a mantener un patrón para toda la semana es decir durante la semana que duren los desafíos de pesadilla el patrón de aparición de los enemigos entiendo que tanto en supervivencia como en rivales van a seguir siendo lo mismo para garantizar la igualdad de oportunidad de los jugadores si queréis optar a subir puesto en los marcadores y también en el modo historia pesadilla tenemos un punto de aparición fijo tanto para el pergamino de guíos en como para el cofre o ni de la semana cosa que me parece bien porque así no tienes que andar buscando y saber en qué zona de o en qué capítulo de la historia vas a tener que buscar tanto el pergamino como el cofre cositas que se han corregido nos dice se ha corregido un error en los modos supervivencia y rivales por el que las oleadas podían dejar de aparecer cuando todos los enemigos estaban muertos a mí me ha pasado alguna vez así que está muy bien que se corrija ese error cuanto más pulan todo este tipo de cosas muchísimo mejor nos dice en el que se ha corregido un error en los modos supervivencia rivales por los que los enemigos a veces dejaban de atacar también se ha añadido la posibilidad de emparejar para llenar espacios vacíos en supervivencia e historia en pesadilla para esos momentos los que se pira un jugador y nos va a permitir rellenar el hueco de momento nos dice que están probando esa función y que le están haciendo un seguimiento para no perturbar el equilibrio del juego y también existe la posibilidad de que eliminen esta posibilidad de buscar jugadores para llenar los huecos según los comentarios que nosotros hagamos y según el feedback que nosotros los jugadores le demos al estudio me parece muy bien se ha actualizado la pantalla mostrar detalles de la sala para que muestre la ventaja en el equipo usado esto quiere decir que si nosotros vamos aquí el equipo y le damos a mostrar detalles como veis ya no nos aparece una sola de la una sola ventaja sino que nos aparecen las dos como veis pues yo estoy con el ronín de sanación y dice camino de la llama maestro del agua de bloqueo para samurái bomba de pólvora negra talismán nos dice maestro del fuego regeneración en combate en agradecimiento radio aumentado en la bomba y en la calabaza sanadora brebaje fuerte y determinación súbita es decir que ya no vamos a tener mostrada una sola la una sola de las dos ventajas sino que vamos a tener como tenía que ser las dos ventajas después cambio en el equilibrio de clase aquí es cuando llega lo gordo lo grueso empezamos por el que ha sufrido un mayor bufo sin lugar a dudas que es el asesino en el asesino nos dice que se ha aumentado la velocidad de los asesinatos básicos y nos dice que los ataques sigilosos son más rápidos y silenciosos yo puedo dar fe de que se ha aumentado una barbaridad la velocidad de asesinatos yo lo he notado una barbaridad desde que jugué ayer y la verdad que se agradece que haya más rapidez a la hora de hacer los asesinatos se ha eliminado la técnica de asesino experimentado y se ha añadido por tanto una nueva técnica que en este caso se llama manos hábiles que hace la habilidad manos hábiles que la tenemos aquí nos dice que los ataques críticos y los asesinatos reducen el tiempo de reutilización de todas las armas de fantasmas en tres segundos es decir nosotros no equipamos esto y que tenemos que buscar entonces con nuestros asesinos pues reutilización acortada de habilidades para que para aprovecharnos de esta técnica de manos hábiles que nos dice que con cada asesinato y con cada ataque crítico nos va a reducir el tiempo de reutilización de todas nuestras armas de fantasmas tres segunditos así que si enganchamos asesinato asesinato pues podemos llegar a reducir en torno a 9 12 segundos y hacemos una hilera de tres asesinatos con la técnica de clase con la desaparición tóxica una habilidad muy interesante pero que está enfocada a que nosotros saquemos todavía más provecho con el reforjado por llamarlo de alguna manera de nuestras habilidades es decir que tengamos reutilización acortada en el mayor número de ítems posibles después que nos dice que se nos ha ajustado el orden para desbloquear algunas técnicas del asesino básicamente para estas manos hábiles que se ha ajustado el apuntado de la técnica ataque sombrío para que vaya realmente donde nosotros estamos apuntando y no donde le salga del rabo para que seamos francos y sinceros nos dice que ahora ataque sombrío escala ligeramente con el daño del ataque sigiloso y mientras ataque sombrío está activo el asesino va a ser invisible para los enemigos tiene todo el sentido del mundo así que buena adición ya digo que es un buffo bastante importante para el asesino el asesino en la clase que sale más favorecida de este parche 2.12 en la cazadora nos dice flecha desequilibrante se ha reducido el tiempo de reutilización de esa fecha desequilibrante de 55 a 42 segundos e igualmente el arquero espiritual que una de las habilidades de la cazadora se ha reducido el cooldown de 55 a 42 segundos ahora empieza la parte en la que los samuráis los que tenemos build de samuráis de fuego lloramos samuráis llama furibunda se ha aumentado el tiempo de reutilización de 36 a 50 segundos se ha reducido la dispersión del daño digno a los enemigos cercanos al usar ataques pesados y se ha reducido la duración de 20 a 11 segundos todo esto lo que provoca es que evidentemente el daño de fuego dure menos ataque o alcance a menos enemigos y que además el cooldown para volver a utilizarlo sea todavía mayor con lo cual esto es un claro nerfeo a las builds de fuego que estaban tan rotas para el samuráis con lo cual va a haber que empezar a explorar otras vías para tener builds igualmente potentes pero que busquen otro tipo de cosas la absorción etérea ha aumentado la duración de 11 a 15 segundos así que también buscan que haya samuráis que se auto soporte y la hoja explosiva en la que ha recibido el bufo que nos dice que se ha aumentado la duración de 11 a 15 segundos y se ha corregido un error por el que la hoja explosiva no producía explosiones en ciertos casos el ronin queda queda digamos inmaculado en este parche no ha sufrido nerfeo en el ronin nos dice que bueno si es verdad que había otro nerfeo también que en este caso es el de las bombas porque tanto asesino como samurai ya no van a tener 12 bombas en el morral sino que van a tener 6 mientras que el ronin si mantiene las 12 bombas en cuanto al inventario nerfeo a la botella de valor líquido se ha reducido la determinación máxima que nos puede aportar la botella de 3 a 2 puntos es decir ya no es de 1 a 3 sino de 1 a 2 puntos nuevo nerfeo sobre todas esas pills que se basaban en botella de valor líquido para conseguir la técnica definitiva cuanto antes e intentar lanzar la técnica definitiva el bufo al espíritu ingravido al arco legendario se ha aumentado la velocidad de recarga se ha aumentado la velocidad de tensado se ha aumentado la velocidad de la flecha y se ha aumentado el contador máximo de flechas igneas para este espíritu ingravido o sea que lo que quieren es que la cazadora sobre todo pueda usar otra alternativa que no sea el arco de la pila rebotadora o el arco de sugaru el moral de bomba y medicina prohibida como he dicho cuando el samurái y el asesino llevan tanto una como otra el moral se ha reducido la cantidad de bombas de 12 a 6 la niebla de yagata ha aumentado el efecto de curación que eso para los ronin para una build de ronin sanador a tope nos puede venir bien o incluso para un propio asesino en el que queráis usar esta nivela de yagata como medida de invisibilidad y las correcciones adicionales pues bueno es que se ha corregido un error en rivales por el que los jugadores podían cruzar el arco inicial antes de que se iniciase cosa que no tenía sentido ninguno y se ha corregido el error por el que los jugadores de la versión independiente de leyenda experimentaban un problema si tenían datos guardados de la versión director's cut ya sabéis que esos son errores de compatibilización de partida y demás que podían ocurrir con lo cual en resumen este parche lo que va a hacer es que los que tenemos samurai de fuego nos reinventemos y busquemos otras builds alternativas se potencia la aparición del asesino en cualquier actividad historia supervivencia etcétera etcétera y digamos que quedan fuera de los nerfeos tanto el ronin como la cazadora así que lo que se busca es reducir el impacto de la build de fuego del samurai de hecho yo ya estoy intentando construir otra cosa y buscan ya os digo que el asesino tenga mayor importancia y que el ronin y que perdón que el samurai baje la importancia o baje el grado de de opeísmo que tenía en la build de fuego y que exploremos otras alternativas cuando monto una build alternativa que ya tengo más o menos en la cabeza o iré contando a ver qué tal funciona y si veo que la build merece la pena pues la subiremos al canal así que gente esto es todo lo que trae el parche 2.12 me parece un parche bastante interesante ya os digo en cuanto a que busca que se use otro tipo de clase que no sea el asesino el samurai y ya os digo que vamos a ver muchísimos asesinos en nuestras partidas multijugador de ghost of tsushima legends así que nada gente ya hemos analizado todas las novedades sabéis que podéis suscribir al canal que es completamente gratis estamos a un solo suscriptor de llegar a los 300 así que quién será el afortunado nada ya sabéis que aquí estamos que vamos a poder seguir más o menos con la marcha habitual del canal si es verdad que después de este vídeo pues mañana si posiblemente traigamos más cositas pues mañana estoy de descanso en el trabajo así que mañana traeremos algún otro vídeo haremos un directito chulo y ya hasta el fin de semana de hasta el domingo luego ya tengo domingo y lunes libre en el trabajo así que también procuraremos hacer cositas domingo y lunes la gente lo he dicho espero que os guste el vídeo espero que le saqué el rendimiento de esta información para empezar a trastocar con vuestras bills y nada de no se veis ahí me despido vosotros con el tradicional un saludo amiguito